Primera posición, a ver, ¿cómo hacemos? Ya, aparece el corredor, Rosario Cervantes de la Manga, el número 687, por favor, por favor, señor, es el corredor, el corredor número 410, y Coral Garzón, en plantilla, al número 92, hacia la tercera posición, a ver, nos vamos, con expectos 15 de la Manga, al número 191, aquí se viene el corredor de Bogotá, Sebastián Barragán, el número 326, aparece Santiago Nieto, ahí va entrando el Valle en la primera posición, con Villegas, el número 683, 685, Camilo Maya, entra Nieto para la segunda Antioquia, ahí va el corredor número 18, entrando Simón Mesa, ahora se viene la Manga, el número 192, expertos 15 años,